Hoy les voy a enseñar cómo conectar la tubería de PVC a la base de polietileno. Las cosas que vamos a necesitar para este proyecto son la base, un cortador, tubería PVC, cemento PVC y pegamento. Para esta presentación vamos a utilizar pipa de 6 pulgadas. Aplica una cantidad abundante de pegamento al cople de PVC, después pégalo a la base de polietileno. El solvente pegará la pipa PVC en el cople de PVC. ¡Gracias!